Tenemos en DIV Saltillo un programa que dice que tiene por objeto cuidar que no haya ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente en situación o en condiciones de perigüeños. Tenemos dentro de la Procuraduría Municipal, tenemos policías especializados que llevan a cabo rondines para estar detectando. Asimismo tenemos a su disposición todas las líneas de reporte en DIV o en municipio para detectar cualquier tipo de estas situaciones, estas situaciones en la calle o de niños en la calle pidiendo para que los policías atiendan inmediatamente y la Procuraduría Municipal también tenga intervención en caso de que sea necesario.